La historia se escribió así. 21 de febrero de 1519 se inicia la insurrección de Enriquillo. Un día como hoy el cacique Enriquillo en 1519, inició en las montañas de Bauruco la primera insurrección de indígenas contra los españoles. Su rebelión adoptó el método de la guerra de guerrillas y en ese sentido está considerado como el primer guerrillero de América. Esta rebelión en la que participaron algunos negros no fue vencida en el campo de batalla, sino mediante el engaño del enviado especial de la corona Francisco de Barrio Nuevo, quien en 1533 vino a la isla a convencer al cacique para que desistiera al fin de la actitud rebelde asumida a partir de un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!